Buenos días, soy Javier Merchan, es el profesor de música y alumno de la facultad de traducción y documentación y os voy a hablar de un tema que realmente creo que es muy interesante pero también es muy específico de un área como es la música y la enseñanza musical para poder conceptos que pueden ser un poco, para la gente que no esté metida en el tema, un poco abstractos y intentar simplificarlo lo máximo posible y centrarlo sobre todo en las nuevas tecnologías de cómo se están aplicando, en los cambios que se están implementando en la sociedad y lo que me gustaría es contextualizar el tema central que son los music readers que serían un poco las aplicaciones o los sistemas para leer partituras electrónicas igual que podemos leer libros electrónicos, pues música escrita, música partituras en formato electrónico estas aplicaciones se incorporan todas, desde las más sencillas, herramientas muy útiles para los músicos como pueden ser el almacenador, el metrónomos, la actividad de cosas y tienen como característica más determinante y que permiten, mediante sistemas de detección de símbolos transformar objetos estáticos como son las partituras en papel en objetos dinámicos que son transformables, son editables, son sobre todo reproducibles son partituras que aparte de poder leerlas, suenan entonces, bueno, pues eso obviamente ya da una idea muy importante de la relevancia que tienen, ¿no? que un alumno, que un músico pueda no solo leer la música, sino escucharla directamente en un dispositivo pues es una... mucho importante además, permiten integrar dentro de la partitura, dentro de una obra concreta, recursos de referencia como son acordes, perdón, diccionarios de escalas o acordes o asociar objetos multimedios, como son grabaciones de esa partitura vídeos demostrativos de cómo se toca cierto pasaje y, además, entre todas las aplicaciones que hay hoy en día tienen sistemas integrados para el paso de página esto, como se puede imaginar uno, pues también es muy importante para poder estar tocando y no necesitas que nadie te base la página ni soltar la mano del instrumento para bajarla sino que estos sistemas al principio, bueno, se relacionaban mediante un pedal o sea, tocaban a la guitarra por ejemplo, trabajaban un pedal y se pasaba la página y los sistemas actuales, pues, son, entre comillas, inteligentes escuchan lo que tocan del músico y lo relacionan con lo que está escrito y cuando llega el momento de bajar la página, lo pasan automáticamente o sea que es, la verdad, una tecnología muy útil para cualquier músico a la hora de intentar hacer una aproximación a cómo afecta la educación musical de estos dispositivos yo considero que se puede hacer entre grandes bloques uno, por lo que comentabas ahora, estas características básicas de los Music Readers que ya de por sí son inútiles para aplicarlas en el aula, para aplicarlas en la crianza de la música una segunda, un segundo bloque, que son las aplicaciones que se han desarrollado en base a estos Music Readers especializados en necesidades educativas especiales por ejemplo, la educación auditiva, la composición, la teoría de la música últimamente, pues, hay prácticamente una aplicación especializada para cada uno de estos campos de educación musical y por último, que son las últimas tendencias, por así decirlo los sistemas integrados o plataformas para la enseñanza-aprendizaje entre los cuales un profesor de forma deslocalizada se puede conocer con cualquier alumno y implementar una enseñanza con materiales específicos con un segmento personalizado en cualquier parte del mundo y a cualquier orden bueno, me gustaría poner algunos ejemplos de como estas aplicaciones están influyendo en aspectos específicos de revolución musical por ejemplo, Lean Training, Educación Auditiva que es un campo que por ejemplo en España, por su mundo, ha trabajado en los conservatorios en las escuelas de música y estas aplicaciones lo están revolucionando de forma integrativa el problema de esta materia es que consiste en que un músico tiene que identificar un sonido con una fuente y en pianista, por ejemplo, toda una serie de notas, lo tienes que identificarlas, escribirlas la práctica de esta disciplina, antes de ser un poco privada, pues necesitarlas de una persona que emitiera estos sonidos, ¿no? los nuevos dispositivos, por contra, pues son autónomos en este sentido y que emiten la práctica individualizada ellos mismos emiten los sonidos, el estudiante los escribe y comprueba si lo has hecho bien o mal y bueno, te dan reportes de cómo va tu progresión, de cómo puedes hacerlo y además están individualizados por temas dentro de esta disciplina los intervalos, las escuelas y los modos, los acordes. Aquí no voy a entrar mucho, por ejemplo, los antiespecíficos para los músicos y bueno, no sé hasta qué punto puede ser interesante en este momento. Bueno, como decía, pues es muy interesante porque toda la práctica que hacemos en este tema queda registrada y nos permite ver la evolución de la persona que lo está haciendo. Otro de los campos en los que es muy importante y ha entrado con mucha fuerza estas nuevas tecnologías es en el de las habilidades de lectura y de escritura. Como veis, estos sistemas incorporan sistema de dirección de la escritura manual que permite, pues, corregir cuando esta escritura está mal hecha, dar sugerencias, poner ejemplos de cómo se hace de forma correcta y sobre todo también, pues, podemos escuchar lo que hemos escrito, podemos transformarlo, cambiarlo de tonalidad, cambiarlo de clave. Todo ello, muchas veces he hecho en programas educativos que tienen forma de juego, de prueba, ensayo y error, lo que lo hace, yo creo, muy atractivo para los estudiantes. Sobre todo porque este tipo de prácticas ideales suelen ser las más arduas, por así decirlo, para los estudiantes. No suele haber cierto rechazo hacia estas disciplinas, ¿no? De igual manera, sucede con la teoría y la gramática musical. Es una de las áreas que más dominan en los orfeos tradicionalmente, que más rechazo ha producido siempre en los alumnos. Y estas más tecnologías están haciendo, bueno, pues, en posibilitado que el acercamiento a ellas sea mucho más atractivo, pues, en forma de juegos, un montón de recursos muy gráficos, en multimedia, en vídeos, que lo hacen, yo creo, mucho más interesante. Además, permite al profesor que muchos de estos conceptos, que suelen ser bastante abstractos, por cierto, puedan ser explicados mediante ejemplos que son muy ilustrativos, ¿no? Porque uno comprende estas baterías de forma más clara. Otro de los campos que han sido muy afectados por estas tecnologías es el de la práctica instrumental, que sea de forma individualizada, como instrumentalista solista, en grupos, en bandas, en orquestas... Podemos decir que actualmente existe una aplicación para cada caso concreto que podamos analizar, para cada instrumento, para cada género musical, para cada sistema de anotación... Es realmente increíble el número de veces que se han desarrollado y lo útil es que son casi todas en todos los contextos, ¿no? Como vemos en la foto, ya hay muchas orquestas que empiezan a utilizarlo sistemáticamente, porque las ventajas que conlleva son enormes. Por poner un ejemplo, cuando un director de orquesta quiere hacer una anotación de cierto pasaje que estaba al hecho tal, pues instantáneamente todos los miembros de la orquesta lo tienen en su iPad, no tiene que pasar por medio de los archiveros que son los que hacen estas anotaciones. El director es el que controla el paso de página también de todos los músicos de la orquesta, por lo que también, bueno, pues el músico siempre tiene que entrar sin tocar y no tiene que distraerse en espacios de página. Además, estos dispositivos funcionan como un sistema que permita al músico acompañar para la práctica de improvisación. Cuando un músico quiere improvisar necesita que detrás de él, o a la vez que él está tocando, haya una base musical, un grupo que él está acompañando. Evidentemente nadie tiene a su disposición para practicar y para estudiar en casa una banda, un grupo y una orquesta que la acompañe, ¿no? Estos dispositivos actúan de esta manera y permiten que tú puedas estar ensayando una parte de violín, una sinfonía con toda la orquesta que al final el dispositivo que está actuando de orquesta, ¿no? Puedes parar, repetir, parar. ¿Cómo se hacía esto antes? Pues antes que el músico se aprendía su parte y luego iban a un ensayo, dos ensayos con la orquesta y después ya está todo hecho, ¿no? Puedes hacerlo en casa, a veces que quieras, puedes seleccionar la parte de la orquesta que quieras. La verdad es que las posibilidades son prácticamente disimitadas, ¿no? En el ámbito de la composición y de los arreglos musicales también ha sido muy relevante, ¿no? La penetración que estas tecnologías han tenido. De hecho, en la composición, por ejemplo, está cambiando mucho el panorama de cómo se acercan los músicos. La composición antes era el último escalafón en los estudios musicales, lo más complicado, más elitista quizás que había. Y ahora cualquier persona con unos conocimientos básicos puede acceder a ello porque las aplicaciones que hay en este sentido son muy intuitivas, son de coger un acorde, ponerlo aquí, coger otro, seleccionar el instrumento, ver cómo suena y ese método está posibilitando de que muchas de las personas se estén acercando a este proceso de la composición. Además, permite, como mencionaba antes, que la forma de componer cambia. Antes un músico tenía una idea musical en la cabeza, lo que llamamos audición interna, y tenía que plasmar un papel y después comprobar cómo se creaba. Ahora, el proceso es directo. La idea surge, se escribe en la aplicación musical y, sencillamente, puedes escucharla con el instrumento que quieras, en el estilo de música que quieras, en el contexto que quieras, para que sea muchísimo más intuitivo, más directo y muy, bueno, un juego ahí muy amigable. Además, se posibilita, también, propiciar que muchos músicos que, tradicionalmente, han compuesto nuestro instrumento, cogían la guitarra y hacían una frase, un vídeo musical, y eso era parte de la composición que estaban construyendo. Esa idea, esa forma de componer, se permite, también, incorporar la construcción de los señales. A través de unos dispositivos, la persona toma el instrumento y, instantáneamente, esa idea musical queda reflejada en la pintura electrónica. La tienes ahí para poder manipularla, para escucharla otra vez, para poder editarla. Por último, que es la última expresión de estas nuevas tecnologías, se han desarrollado plataformas integrales para la enseñanza de la música, como Smart Music, por ejemplo, que permite, bueno, dar soporte a la educación musical en todos los sentidos, pues, tanto de materiales pedagógicos, como de seguimiento del alumno, como de individuos de ciertos programas formativos. La verdad es que son muy interesantes. Permiten acceder a ellos mediante la resurrección para un estudiante, para profesores, o para instituciones, para escuelas de música, para conservatorios, mediante pago de una boda, bueno, pues, tienes todos los servicios que ofrecen, que la verdad son muchos y muy interesantes. La mayoría de estas plataformas incorporan, además, bibliotecas digitales con recursos educativos para todos los estilos de música, para todos los instrumentos, y además, también tienen protocolos para que los profesores puedan, de forma muy intuitiva, muy sencilla, editar sus propios deberes, por así decirlo, o tareas oyendo a sus alumnos. Además, bueno, como comentaba antes, estos sistemas son, por así decirlo, inteligentes. Cuando un alumno practica o estudia una obra a través de ellos, tienen sistemas, a través de vídeo y audio, detectan qué notas de la partitura que están leyendo, han sido bien ejecutadas, cuáles no, cuáles están bien entonadas, cuáles están fuera de ritmo. Por lo tanto, el propio sistema es un poco de profesor hacia el alumno. Es decir, cuando un alumno está en casa ensayando, tiene una referencia inmediata de qué está haciendo bien y de qué no está haciendo bien. Bueno, mayoría de las características de estos sistemas están estructuradas en dos grandes grupos, una enfocada es a los profesores. Quizá lo más interesante de todas ellas, por no tener mucho, ni tener construcciones muy técnicas, es que, por primera vez, un profesor puede tener un seguimiento directo del proceso de cómo el alumno estudia en casa. Hasta ahora, los alumnos iban a clase, el profesor le enseñaba algo, practicaban en clase y luego en la siguiente clase mostraban al profesor lo que habían aprendido o cómo lo habían estudiado. Ahora se permite que, cuando el alumno practica a través del sistema en casa, toda esa práctica del alumno que ha registrado, se envía al alumno y el profesor puede ver cómo ha estudiado, el tiempo que ha dedicado, qué partes ha tocado más, cuáles menos... Entonces, es muy interesante, porque muchas veces, a medida de los errores que los alumnos cometen o aprenden mal, es prácticamente en esas sesiones de práctica. Por una parte de los alumnos, bueno, como he comentado antes, tienen sistema de detección de errores, de que notas que notas bien, de cuáles no. Se pueden aislar partes complicadas de una partitura para repetirlas más, pueden grabar y reproducir sus sesiones de práctica, pueden contextualizar las partes que están tomando en partituras de los gestas, por ejemplo. Bueno, la gracia de la posibilidad también son este aspecto, pues, muy grandes. Gracias. 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 Gracias.